Música Si el camporado es un ritmo candente, 100% boliviano y ardiente Ves que a quien le pese, se canso que aborde Música Si el camporado es un ritmo candente, 100% boliviano y ardiente Ves que a quien le pese, se canso que aborde Señores, siempre los mejores Música Música Fuerza, Tauri Fuerza, Tauri Y esto es Suba ya, Tauri 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 Música Negrita, si dices que me canto, ya quisiera verte lista, bailando en los centralistas Música 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 Argentina Argentina, Perú, Chile, Bolivia, unidos en un solo corazón Música 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 El camporado es un ritmo candente, 100% boliviano y ardiente Música 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 ¡Socabón! Sin probar, le gritan ¡Fuerza, mi hermano, dale! ¡Así se baila el laboral! ¡Con fuerte devoción, adelante, socabón! ¡Socabón!